Si, sobre todo, si ya tienen esa enfermedad, no entran en pánico, aquí tenemos la suficiente preparación, yo estoy suficientemente preparado para, pues, ayudarlos en su momento, ustedes lleguen a presentar sintomatología, que es riñorrea, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, que se sientan mal, temperatura. Aquí, afortunadamente, tenemos la cura para el coronavirus. Y adivinen cuál es la cura para el coronavirus, para acetamol. Exactamente. El paracetamol es el que nos va a ayudar en nuestra ocasión. Con eso vamos a mitigar nosotros la enfermedad. Y si comemos bien, si nos hidratamos bien, no nos va a pasar lo que están sufriendo ahorita los demás países. ¿Por qué los demás países, entonces, si son europeos, mueros, saltos, están muriendo? Ah, porque ahí no es nada gratis. Ahí ellos pagan su salud. Ahí, si quieren estar vacunados, tienen que pagar sus vacunas. Por lo tanto, la gente dice, la vacuna está muy cara, mejor me cuido. Y cuando llegan a estas situaciones, no tienen nunca o nunca en su vida recibido una sola clase o algún tipo de vacuna. Por lo tanto, el virus los va a atacar como no tienen ni idea. Ustedes tienen la ventana que el servicio de salud de aquí, pues les brinda las vacunas, les brinda el apoyo. Así que, no hay clave pánico. Prevención, prevención, fácil, lavado de manos, diario, prácticamente cada tres, cuatro horas, ya que ustedes toquen algo. Se les sugiere, estamos nosotros acostumbrados a saludar y fumarlos. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Se les sugiere, por seguridad de ustedes, de sus pacientes, que no hagan ese más de saludo. Es más que suficiente por un buenas tardes, cómo están, hasta luego, tengan buen día y se acabó. Va a parecer un poco grosero, pero es por la seguridad de ustedes. También les aconsejamos que pasen al centro de salud para que les vamos a dar botecitos de gel, son gratuitos. O en caso de que ustedes quieran conseguir en las farmacias, un bote de gel, trabajarlo con ustedes y en todo el tiempo. Si se declaró que tuvieron que saludar a alguien, pues bueno, sacan el bote de gel, empáguense y listo. Prevención sobre el saludo, ¿vale? Entonces, no estén en pánico, no tengan un chiste, un chisme, y cuando tengan una sintomatología, primero acudir con nosotros para ver qué es. Si les quiere tratarlos, no darles o no, pues nada más tranquilizar a los pacientes. ¿Ok?